No, matalo, 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 a todo y todo eso. Ok, mira esto, sustancia, este, aquí, este, nos vamos a montar en la cosa y nos vamos a tirar, este, yo te voy a decir perdón. Exacto. Nos vamos a tirar, este, si, hay que tirar ese, hay que tirar ese por la mitad. Dale, yo te aviso, este, yo creo que de ahí lado tuyo, de ahí lado mío, de cual lado de los dos, ok, pues, ah, me fui, tenés que subir otra vez, ok, espérame ahí. Ok, ahora entonces, por aquí, de este lado. Sustancia. De este lado, cogiste esto aquí ya. Cogí ahí eso y dale todo a la izquierda por aquí, mimito, ve. Dale por aquí, mimito, para que coja esto que está aquí. Esto voy a tener yo que venir solo a coger algo que hay aquí, que yo no lo pude coger. Porque esa mierda está envenena, loco. Yo te ayudo, o sea, matalo ahora, dale para acá. Vamos a, vamos a quedar por aquí, a ver qué hay, por ahí. Mira, aquí atrás hay algo bueno, aquí, venga, a ver, aquí atrás. Aquí atrás hay una titanita, de la buena, tírate ahí y sube, y dale la vuelta, ahí abajo. Dale la vuelta por ahí, de una vez por la izquierda. Si tú quieres te puedes meter a coger todo eso, pero tiene que ponerte veneno, loco. La vaina para el veneno. A mí es la esa del veneno. Mira esto, nada más me da cinco frascos, loco, contigo. Eso es lo que tú tienes, ¿ves? Bien. Mira esto que están aquí, ¿quiere pelear con esto que están aquí? Vamos a matar esto que están aquí. Pero tienen que ponerte veneno para que no te maten. Esa mierda... Esos monstruos son fuertísimos estos. Esos que están ahí abajo. A ver, vamos a matar estos monstruos ahí rapidísimo. ¿Qué tal? Duro que da, loco, ese turno... Ese... Eh... Diablo, loco, que tígeres que da duro, cariño. ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿A dónde están? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Voy a morir, voy a morir! A mí me maté con el bicho ese Loco, pero el diablo que estaba en... Esta gente tan dura aquí ¡Qué te pa' el carajo! ¡Esa mierda! Me quiere matar a mí Oye, pero yo no lo puedo matar eso, monstruo ¿Cogiste toda la vaina ya o no? Dale pa' coberte todo eso, monstruo Los monstruos no están demasiado fuertes Los monstruos no están demasiado fuertes A lo medio duro igual el bicho ese ¿Cómo está ahí todo esto grande ya? ¿Cómo está ahí todo esto grande ya? A ver cómo es que eso tira Míralo aquí ¿Eso es? ¿Ese es? No ¿Ese es? ¿Ya se te quitó o no? No, este es T-2 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 Toma Toma de esto, mira T-3 T-3 T-5 Mira, 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 T-3 T-5 ahí Ese que yo te di Cuay, que yo te di no era No me he dicho Ah, bueno, beato Agua le he dicho AhLa Bicha Aquí está el monstruo, el tuyo Acá, acá abajo Esto hay que quiquear todo, loco Si tú quieres, voy a ayudar a irte para el monstruo Ya, hay que darle para atrás Yo lo voy a dar para atrás, para la loguera mía Vamos a darle Bueno, ya tú anduviste este aquí Oh, tiene que darle para allí Vamos para allí, para atrás Oh, yo no puedo volver Oh, sí, bueno Ya todo esto está ready Vamos para acá No, no, no te... Ya esto es aquí Y esto te vuelve para atrás Ahí ya, es lo mismo Dale, vamos para arriba Vamos a mandar a la otra área Súbete Si tú quieres, ya tú sabes Ya esta área, ya tú la anduviste Vamos a mandar ahora a la otra área Si tú quieres ¿Te entiendes? Oh, pero... Yeah Ay, ay Oh, shit Dale, gente Me espera allá arriba Claro, por eso era que yo quería salirme Si tú tienes, sí, dale A lo que yo mato a este tigre O un truco que yo tengo Si tú te pones la cabeza esta La cabeza de... La caja esa, que es una cabeza Y tú te pones un anillo Te puede dar el trozo de titanito El que farmeamos de primero aquí Si tú lo repites mucho Yo lo repetí mucho y me dio dos Con eso subí mi... Mi cosa Oíste Trozo de titanito Voy a salirte en otro lado Otra la... Si tú le pones que tienes Y va a salirte en otro lado Y va a salirte en otro lado Y va a salirte en otro lado Y va a salirte en otra parte Y va a salirte en otro lado Hello, recién tal vez Y me va a salirte en otro lado ¿Qué pasa? Ok, voy a ir para allá, ¿pero para llegar a dónde? ¿Pero y para dónde tú te tiraste? ¿Pero para dónde tú te tiraste? No, 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 espérate. Espérate que yo fui a coger un trozo de titanita que tenía ahí. Anda a ver si le subo la pistola, lo que yo hago es algo rapidito ahí. Mira, yo te voy a decir algo, tú tienes que enfócate en subir una primero para que no gastes tu mierda, ¿tú entiendes? Entonces después ahorita Atro, cuando Atro venga nos va a dar pistolas más diez y ya, y no tenemos que estar ahí con esa mierda. ¿Tú entiendes lo que te digo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, espérate Un segundito que quiero ver si Si hago algo rapidito aquí Este Oye, esta parte es bien difícil, oíste Este Déjame terminar Yo estoy en el mismo castillo tuyo Pero que esta parte es bien Bien difícil, loco Dame un par de segunditos Pero en esa parte yo tengo que ayudarte Porque es mejor que tú vayas subiendo en otro lado, loco Y dejes eso para después, más para ahorita ¿Qué tú piensas? Y tú no pasaste para el otro lado Cuando este tigre te llevó Volando No 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 Yo te voy a enseñar porque es que eso no es así No 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 Vamos a terminar de esta cosita que todavía no es ¡Suscríbete! 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 El sol es tan duro. Está donde yo te dije y fue. Donde estábamos. Estancia. Conseguí un trozo de titanita para acá. Te voy a traer para todos lados aquí, loco. Un ratico. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! titanita centenela cabrón dos titanitas me dieron trozo de titanita trozo de titanita trozo de titanita cabrón uno más de estos monstruos rápida es un cacho si, pero déjame tomarme otra cervecita más no, 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 no meto ¿qué llam? no, no meto no meto no, no meto Tú sabes que cual yo estoy usando sustancia Una que es chiquita Una espadita Una espadita Una espadita Que tan duro Una espadita 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 No me queda una más Ok No termina de esta madre Como Yo no quiero más Si tú quieres sacan Yo me la como Estamos a tratar de dureza De tal jeito No, 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 no No, 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 no Yo te he toqueado sustancia en este juego Tú sabías también Yo creo que sí Que ya yo creo que voy a saber Pero estoy medio toqueadito Una pregunta Después que tú fuiste para ¿Cómo se llama? Después que tú te fuiste para allá Para el otro lado que te llevo la vaina ¿Tú pasaste todos esos montros de allá? ¿Tú pasaste todos esos montros de allá? ¿Los montros que están allá? Pasaste el de El de los granos No, el de los granos lo pasaste Y pasaste De los granos lo pasaste ¿De los granos ya to' pasaste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este otro pasillo para acá, cabrón. Mierda el juego. Uno no comienza a chequear mierda. Lo juego en culo. Anillo de caballero. ¿Qué significa eso ese anillo? Vamos a chequear. Anillo de caballero. Aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza. Aumenta la ley PC máximo, establece el PC de forma modula, modula, modula. Aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la carga máxima, aumenta la energía de carga máxima. Aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la energía de carga máxima. Aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la energía de carga máxima. Aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la energía de carga máxima. Aumenta la estabasión del saco de estatus, aumenta la energía de carga máxima. Gracias. 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 ¿Qué? Cablo, perdí 200 armas, loco, que tenía. Dale, para ayudarte, sustancia. Dime. No, no está. No, no está. No. No estoy tú. fuiste para donde tú tienes que que hay una como una selva 2 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no No te vas a comer culito a ti a mi Hay que pasar otro bien y te ayuda Me he comido demasiado lento me encuentro Yo estoy de ahí A lo menos Oye mira mira esa mierda como te vas a la vida Oye pues me dio igual el bicho Este es durísimo Ay dios mio era eso Me atro No 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 muero no muero no muero Ya Mira ese que huele bicho le da patado Dale para atrás su tanja Estas jodido tu Llénate llénate la vida Vete 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 muévete Ah dro Vete este tú Vete este tú Para que le ayude a este tigre Y que tú me ayudaste a matar Que te le pusiste No 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 Tú me vas a lavar la arena Y que está a la izquierda Que perro ese Que tú te le pusiste de piedra Y le hiciste Bum 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 Ah pero podemos meternos los trenos Los trenos Dale Ya 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 Uno como que se toquea loco en este juego Yo estaba Yo estaba estoqueado Pero vi por donde es que tengo que seguir Uhum ¿No? Nosotros estábamos, ¿tú sabes dónde? Donde tú me esperaste a mí, después de la puerta. Dime, Lola. Dime, mi hija. Vete a comer tu comida. Ajá. Por eso que no come, porque tú le das caballadita. Dale, voy para allá. Pero uno puede jugar hasta cuatro gente aquí, Astro, ¿no? Ah, pero mira, eso está. Ajá, pero... Pero no... Si uno quiere, va y no hay que matar a nadie. Yo vi unos tigres hoy que andaban tres, exactamente. Hay una gente que estaban pasando este, pero lo difícil. Parece que ellos están ya... Ellos tienen todo abierto, entonces ya está la vaina como el segundo paso, no sé. Y los monstruos, y te salen en el camino, loco. Te sale gente más difícil, loco. Esa mierda. Como una comparación, sí, vamos a poner... Este es la parte. En el medio de la parte, antes de tú llegar al bus, te salen este... Este tigre, como si fueran muñecos de los mimitos de uno, loco. Así, durísimo. ¡Mira, me dio! Ah, huevole, bicho. Pero aquí queda trote, entonces. ¡Eh, sustancia! ¡Ay, ay! Estuve ahí jodé con la bichu este. En la puerta, subastro. ¿Qué me meto? No, no sale. Estábamos aquí pegados a la puerta, ahí, mimito. Antes de entrar al bus, eh. David, es sustancia. Oh, atro, ya me puedes dar este pada más 10, ¿oíste? Ya tú es más 10, ¿va? Ya. Hay tu muñeco que tenga un par de padas, porque ahorita me suelte. Espada bacana, ahí. Ya tú me puedes dar ahí de esto, cabrón, ya otra vez. Nada más quiero que me des 3. Aquí, mimito. Nada más quiero que me des 300 almas. Oh, atro, tú puedes hacer lo siguiente. Vale, pásame y después yo te la doy a ti para atrás. Así va a ser el otro cara. Ya lo hiciste, pero... No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mar eh. стр footprint shm açps try van. . . . . . . A. jm. . 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 ! . 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 .hl . . . .. . . . . Como no se puede Porque la área yo te voy a decir Ruina demoníaca Es El viajar 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 No esperas El viejo rey Tu ves cuando tu matas el de fuego Un monstruo de fuego Que sale en la carabela esa Que tu tienes que pasar el lago Que sale una culebra en el lago Yo cogí para la derecha Y después que maté el monstruo Cogí para la derecha Entonces estoy en la primera hoguera Ahí mismita Ya tu sabes cual es Ya es rey demonio Rey demonio No en la de rey demonio En la hoguera Cuando tu sales de rey demonio Y mimi Tu a la izquierda Hay una hoguera Una 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 Fuentecita Que hay Una Una Subita Entonces hay una hoguera Ahí Ajá Más pa allá Se Baje el puente Exactamente Después que baja el puente Llegué hasta donde el demonio Lo maté Entonces me devolví Un poquito Entonces aquí Aliquí Exacto Pero después hay una subidita Si Yo lo maté Exactamente Exacto Dale pa acá Ven Ese que yo quiero Que es un gigante Aquí No yo no lo he matado Para que me ayude aquí A A Farmer toda esta zona Vente Que me ayude Para matar todos los monstruos Y toda la mierda aquí Esta zona bien Bien difícil Yo estaba viendo un tigre Que le comí en el culo Aquí Comí En el comodoro Jugando aquí Porque Lo monstruo aquí Lo monstruo aquí Oye lo que te hacen Que te tiran Un veneno Entonces la vida Te la bajan Como a A dos de vida Y después entonces Que se te ve el veneno Entonces la vida Te comienza a subir Las rayas Las rayas de la vida Te las reduce Como te la quita Las rayas de la vida Los monstruos de esta zona Pero el pues No Pero dale para acá abajo No deja ponerlo Para acá abajo Aquí abajo Donde Tírate para el puente Para acá abajo Baja para el puente Y dale para acá Donde está El de los demonios Aquí mimito Si Ya yo los maté Dale dale Yo estoy aquí Donde está la entrada Del demonio Ese aquí Aquí mimito Yo estoy en la entrada Donde asumí La primera escalerita Ajá Si en la escalera Tú la puedes poner Abajo de la escalera Ahí mimito Que si Te estoy diciendo Mira Mira la puedes poner Aquí El teatro Debajo de la escalera Ahí mimito Lo pusiste Gracias No adentro No adentro En el monstruo No adentro No adentro Atro Donde está el monstruo De fuego Ahí adentro Sale para afuera Ya Este cabrón Cabrón Atro Cuando tú bajas Para abajo Cuando tú bajas La escalera La vaina que te tumbó Que tú bajas para abajo Dale derecho Hasta el fondo La escalera Que tú la tumbas La escalera Claro que sí Dale para acá Entonces Yo tengo otra área Que tengo aquí Para la derecha Esa área Es que yo quiero Que tú me ayudes De ahí para adelante ¿No entiendes? Tú la puedes poner Porque yo la puedo poner Aquí mimito Para ayudar a gente Y lo que sea Ay Dios mío No es una hoguera Loco Aquí afuera Afuera De donde tú matas El monstruo este Afuera Yo estoy aquí No es hoguera Loco No es hoguera Ay Dios mío De mal carajo Chequea el streaming Ahí rapidito Oye Atro Te estoy diciendo Oye 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 Escúchame Cuando tú Rómpe la escalera Tú bajas para abajo No es verdad que sí Ahí está el lago Donde sale la culebra No es verdad Entonces hay una vaina Que te tira Un bombazo de arriba No es verdad Una flecha Tú sigue derecho Hasta aquí atrás Donde sale el monstruo este Donde uno pelea Con 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 el de fuego Y antes de la entrada Del de fuego Yo estoy aquí Antes de la entrada Tú la puedes poner ahí No vamos a pelear Con el de fuego Si no nos vamos De bien Para la derecha Hay otros Otro Está bien Pero es para otra área Que vamos Entonces una pregunta Que no hagas más voz Tú no puedes Tener un amigo Para que te ayude A farmar el sitio Y toda la vaina No se puede Antes de la escalera Ajá Ahí mimito Exactamente Una alfombrita Ahí Ahí mimito Ok Ok Mira Una comparación Si Vamos a ver No sale No sale Ok Ahora Mira lo que tú vas a hacer Tú le vas a dar Para la izquierda Ahí Devuélvete Para atrás Dale para la izquierda Mira Dale para la izquierda Mira Para acá Para la izquierda Tú ve aquí A la izquierda Que hay un murito Por aquí Por la izquierda No te vayas para arriba Para la izquierda Entonces por la izquierda Aquí Tú vas subiendo Entonces hay una cueva Bajo una escalerita Bajo una escalerita Y aquí hay otra hoguera Que la hoguera Se llama Ruina Demónica Demónica Demoníaca No hay monstruo Para allá Tú dices Ajá Ajá Al menos Esto no me puede ayudar A tener esta parte A mí No es por aquí Esta pascara Si Que la hoguera No sale nosotros en realidad ¿Dónde está o fulano? ¿Dónde está? ¿Holy shit yo? Yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pasar acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo cuántos fragmentos de titanita consigo aquí en esta mierda matando a unos monstruos astros en esta parte! Yo no estoy jugando con teclado, cabrón, este man Estoy farmeando este sitio y estoy asustado, loco, jugando esta parte aquí Un viaje huele de bichos salen aquí ¡Vamos! Pero la espada, él la reforzó o no la reforzó, siguió así Tienes que reforzarla porque imagínate Sí, uno que yo veo, sí, lo hace así, si lo matan lo devuelve, cabrón Hay uno que yo veo así que... Lo hace así, ¿no? No, lo hace así... No, lo hace así, estoy haciendo ángel Lo hace así, ¿no? No lo hace así... Lo hace así, ¿no? Quién, no lo hace así... No, lo hace así, si lo hacemos para la técnica Lo hace así, lo hace así, lo hace así lo tanto ¡Muchas gracias! ¡Y ya está! El hermano ese de, 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 de Meeting Emissions Gordo, el que tu le, el gordo, tu no te recuerdas el gordito Gracias por ver el video 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 Este es para el carajo, la lava ya me cogió Gracias por ver el video 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 Juego, juego Es que esto no nos ayuda, ¿sabes? Es que cabrón, ¿sabes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es lo que te dan ahí ¿Qué es lo que te dan ahí? ¿Qué es lo que te dan ahí? Cabrón, 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 cabrón Oye, 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 oye mira me salió un pc aquí cabrón le comí culo mira me dio un trepada de humán de humo gran escudo de hierro negro y la noche anillo de matacaballero garón me dieron hola este me teñe mi son como como uno se mete el fuego loco con qué vaina que tú te puede meter fuego para aguantar fuego magia de cual nada más nada más y no hay una bebida que totalmente ahora que hay de aquí quiero coger dos mierda y Yo no puedo poner Yo no puedo poner un piso Loco aquí Pulano Yo quiero llegar a una baile Y no puedo poner un piso Para cogerla Atro Entonces no se puede Nada Coge esta mierda Pero Pero no hay nada Para esa mierda Cabrón La hoja de Loco No hay nada ¿Te mire el agua? ¿Te mire el agua? ¿Te importante? ¿Te mire? ¿Te mire? ¿Te agargas de la bala? ¿Te apliques de la bala? ¿Te lo quieres? ¿Te digo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.